Evangelio de hoy miércoles Desenmascarando al engañador Juan capítulo 8 versos 43 y 44 Jesús dijo ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme Pues ustedes son hijos de su padre el diablo Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace La reflexión sobre esta escritura del Evangelio de Juan Nos invita a considerar profundamente La naturaleza de la verdad y la influencia del engaño En estos versículos Jesús habla directamente y con severidad Sobre la astucia del enemigo Identificando al diablo como padre de la mentira La advertencia es clara y potente No debemos permitir que las mentiras del engañador Defiguren nuestra percepción de Dios El enemigo es especialista en distorsionar su imagen Transformándola en una caricatura Su estrategia busca alejarnos de la verdadera esencia De que Dios es bueno, grande y poderoso Estos versículos nos llevan a cuestionarnos ¿Cómo discernimos la verdad en nuestra vida? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras creencias y percepciones No están siendo moldeadas por mentiras o engaños? La importancia de volver constantemente a las escrituras y a la oración Es fundamental para mantener una comprensión clara De quién es Dios y cómo actúa en nuestras vidas Además, somos llamados a ser vigilantes y críticos Con la información y las influencias que nos rodea En un mundo lleno de información y opiniones diversas Debemos buscar activamente la verdad Y rechazar las falsedades que intentan desviar nuestra atención De la imagen de Dios La acusación de Jesús de que sus oponentes eran hijos del diablo No es literal en términos de paternidad biológica Sino que se refiere a una alineación espiritual y moral A los que Jesús reprende No eran hijos del diablo por nacimiento Sino por elección Optaron por seguir los deseos y las características del diablo Que son la mentira y el engaño Esto se manifiesta en su rechazo a Jesús y a su mensaje Demostrando una resistencia a la verdad de Dios Escuchemos y aceptemos su palabra Aquellos que pertenecen a Dios Tienen una disposición natural A inclinarse hacia su verdad Y a acoger con gusto sus enseñanzas En contraste, los que rechazan estas enseñanzas Muestran una total desconexión espiritual Reflexión Meditemos juntos El contexto del capítulo 8 de Juan Versos 43 y 44 de nuestro evangelio de hoy Es crucial para comprender la profundidad Y el significado de este pasaje Estos versículos forman parte de un diálogo entre Jesús Y un grupo de judíos Que se desarrolla en el templo de Jerusalén Jesús está enseñando en el templo Y se encuentra con una resistencia creciente Y un escepticismo por parte de los líderes religiosos judíos El diálogo se centra en la naturaleza de la verdad La libertad, la esclavitud al pecado Y la relación de los oyentes con Abraham y con Dios Los judíos que lo escuchan Insisten en su linaje físico Como descendiente de Abraham Y por ende, como el pueblo elegido de Dios Jesús, sin embargo Hace una distinción entre la descendencia física y la espiritual Argumentando que si realmente fueran hijos de Abraham Actuarían según las obras del patriarca Es por eso que Jesús confronta directamente a sus oponentes Preguntándoles por qué no entienden su lenguaje y su mensaje Luego, hace una afirmación contundente y provocadora Acusa a sus oyentes de tener al diablo como su padre Al llamar al diablo padre de la mentira Jesús señala el contraste entre aquellos que siguen la verdad de Dios Y aquellos que se dejan engañar y manipular por las mentiras Este pasaje es un punto de inflexión en el Evangelio de Juan Ya que muestra el creciente conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas judías La acusación de Jesús no es simplemente una reprimenda moral Es una revelación de la lucha espiritual entre la verdad y la mentira Entre Dios y la fuerza del mal En el mundo actual podemos ver ejemplos de cómo las mentiras y las falsedades Controlan y distorsionan la realidad Esta reflexión nos lleva a cuestionar las influencias en nuestras propias vidas ¿Estamos permitiendo que la mentira, el engaño o la influencia negativa del mal Nos desvíen de la verdad? La decisión de seguir los principios de Dios o del diablo No es solo una elección espiritual Sino también moral y práctica Determina la manera en que vivimos Cómo interactuamos con los demás Y cómo respondemos a los desafíos de la vida Oración final La verdad como contraparte de la mentira Es una herramienta poderosa que nos ayuda a discernir Y a vivir de manera auténtica Y a resistir las influencias negativas Por ello, es crucial cuidar las influencias que recibimos Y elegir conscientemente vivir según los principios Que reflejan la verdad y el amor de Dios Es un llamado a la vigilancia espiritual Recordándonos que cada día Enfrentamos la decisión De a quién vamos a escuchar Y a quién vamos a seguir Inclina tu rostro Y oremos juntos Amado Padre Celestial Vengo ante ti con humildad Buscando tu guía y tu sabiduría Reconozco que en mi caminar diario A menudo me enfrento a desafíos y tentaciones Que pueden desviarme de tu verdad Te pido Señor que me fortalezcas Y me ayudes a ser persistente En la lectura y la meditación de tu palabra Porque en ella encuentro la luz Y el discernimiento necesarios Para no caer en los engaños sutiles del enemigo Que intenta apartarme de ti Señor, confieso que he prestado mis oídos A voces y consejos Que no son beneficiosos para mi relación contigo Por ello te pido perdón Señor Padre ayúdame a ser más sabio y prudente En lo que elijo escuchar Y en cómo responder a las influencias que me rodean En mi deseo de seguirte y conocerte más Te pido que tu Espíritu Santo me guíe Y me ilumine cada vez que abro tu palabra Que cada versículo, cada historia y cada enseñanza Se graben profundamente en mi corazón y mi mente Transformando mi vida y acercándome más a ti Concédeme la gracia de reconocer y rechazar las mentiras Y distorsiones que el enemigo presenta Recuérdame siempre tu amor, tu verdad y tu justicia Que mi vida refleje tu luz y tu verdad En cada paso que doy En el nombre de Jesús Amén y Amén Queridos hermanos y amigos En estos tiempos desafiantes Es importante ahora más que nunca Aferrarse firmemente a la palabra de Dios En las escrituras es donde encuentran la verdad Que los protege de los engaños Y las trampas del enemigo Estén alerta Cuídense de su gran enemigo el diablo Que anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar El diablo es astuto Y busca constantemente desviarlo del camino de Dios Pero no deben temer Porque tienen dos poderosas herramientas en sus manos La palabra de Dios y la oración La Biblia no es solo un libro Es una fuente viva de sabiduría Guía y fortaleza En ella Dios les habla y les enseña Cómo vivir de acuerdo a su voluntad Cuando estudian Meditan en ella Y la aplican en sus vidas Están construyendo una base sólida Que no puede ser sacudida por ningún fraude No sean ingenuos ante los esquemas del diablo Él intentará seducirlos con falsas promesas Y caminos fáciles Pero recuerden que su objetivo Es llevarlos a la destrucción En cambio Busquen la santidad Y permitan que el Espíritu Santo Los guíe en cada paso que den Solo así su mente será controlada Y su vida transformada Rechacen toda tentación Que los aleje de la verdad Y abracen la obediencia a Dios Dejen que su vida sea un reflejo De la presencia de Dios en ustedes Recuerden siempre Que el ADN de Dios en sus corazones Es lo que verdaderamente Los lleva a agradarle No se dejen engañar por las mentiras Y las tentaciones del enemigo Manténganse firmes en la fe Y guiados por su espíritu Al hacerlo No solo protegerán sus propias vidas Sino que también brillarán Con su luz y su verdad En un mundo Que tanto necesita De la esperanza Que Dios ofrece No sean ingenuos El enemigo Siempre buscará engañarlos Para que al caer en su trampa Su vida se pierdan Y sus sueños se destruyan Él a toda costa Intentará Que le hagan honor a la mentira Para luego destruir Todo a su paso Busquen la santidad Pues sin ella Nadie verá al Señor No se dejen provocar No nieguen su fe Ni vayan en contra De lo que Dios dice Rechacen todo argumento Que quiera levantarse Contra el conocimiento de Dios Y dejen a un lado La altivez Y todo lo que motive Sus corazones A negar a Dios Para finalizar Espero que este mensaje Resuene en su corazón Los inspire A acercarse Aún más a Dios Usen las armas Poderosas de Dios Que tienen a su alcance Y no las del mundo Para derribar La fortaleza Del razonamiento humano Y para destruir Argumentos falsos No rechacen El mensaje de Jesús Y con valentía Desenmascaren Las tretas Del enemigo No olviden Suscribirse Bendiciones Ya está listo Tu devocional Para el 2024 Una guía espiritual Y práctica Que te acompañará Todos los días De este año 366 devocionales Para edificar Tu vida Y tu hogar En las manos De Dios Cada uno De estos devocionales Incluye Una reflexión Una oración Y una frase Aplicable A la vida cotidiana Y ofrece Una estructura Sólida Para el crecimiento Personal Y espiritual A lo largo Del año Cada devocional Cuenta con un Código QR Que al escanearlo Con tu celular Te llevará A enseñanzas Más extensas Sobre el tema Del día En uno de mis Canales de YouTube Adquiérelo En mi biblioteca Virtual De Amazon.com La vida cotidiana